Hola, mi nombre es Ana y he participado en la 23ª edición de Neurofocus System, un curso impartido por David Gómez. Quería compartir con vosotros mi experiencia porque a mí me ha parecido un curso muy interesante, ya que me ha ayudado a entrenar mi mente de una manera que nunca me habían enseñado, a través de unas herramientas que voy a seguir utilizando el resto de mi vida y creo que para vosotros también os puede resultar de gran ayuda si queréis conseguir vuestros objetivos de una manera eficaz y enfocada y sobre todo consciente. Así que nada, os animo a que lo hagáis y que David es un gran instructor y que os va a apoyar en todo el proceso.